Vemos las imágenes de ese partido, se jugó en el José Morat, recordemos que en el sedetre había ganado Huracán 1 a 0, gol de Enzor Tega y uno se imaginaba que lo iba a resolver más fácil en el José Morat, sin embargo le costó a pesar de que fue dominador en el partido. Exactamente, ahí vemos una de las faltas del hombre de Huracán, el cobro de Cecilio Jones, ya hay día y horario para Gaiman-Huracán. El domingo 2 y media de la tarde, tempranito y Germinal va a jugar el sábado en condición de visitante 3 y media frente a Lumni en el barrio Roca. Huracán que a los 5 minutos perdió a Luciano Fernández por lesión, una baja sensible en caso de que no pudiera llegar al partido de la ida en la Villa Deportiva. Poder muy importante en el sector defensivo del equipo de Gustavo Camaño que con la llegada de Yardino, Nacho Terán, la recuperación de obredor más lo que aporta Daniel Ibarren, a lo que fue el equipo del campeonato le ha dado la jerarquía con la experiencia y lo hace un firme candidato. En los números, Huracán es el equipo que mejor está de los 4. Esto quiere decir que el globo va a definir siempre en condición de local. El que aparece por detrás es Germinal, Alumni es el tercero y Gaiman ha quedado de los 4 con el peor promedio. Definiendo como visitante. Va a definir siempre de visitante. Por eso viene de atrás el conjunto del Cachiviegas y mira esta patada, Silvio. Criminal. ¿Se fue solo? Criminal. Criminal. Hace rato no se veía una reacción así. Un riesgo para el adversario. No hubo expulsión. Bueno, estas cosas que no le hacen para nada bien al fútbol. Ahí el remate, porque es un colega, lo puede lastimar. Lo puede romper, no son profesionales tampoco, no ganan plata, viven de otro trabajo que a veces una lesión en el fútbol les perjudica su trabajo también. Bueno, ¿hacemos la pausa? ¿Cómo no? ¿Me parece?